Los highlights de Instagram son una herramienta que pocas personas están utilizando y que realmente tiene su valor. Sigue viendo este video y te diré qué son los highlights, cómo puedes crearlos y qué estrategia puedes utilizar en combinación con ellos para que agreguen valor a tu negocio. Mi nombre es Laura y bienvenido a The Fitco, la guía de marketing digital para todos aquellos emprendedores que deseen crecer su negocio online. Si te interesan temas como estos, te invito a que te suscribas al canal y le dejas la campana para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video. Los highlights, como su nombre lo indica, son para que tú guardes tus historias destacadas, es decir, justamente esas historias que creaste que tienen bastante valor, bastante contenido, que realmente crees que son importantes tanto para tu marca personal como para tu negocio, esas historias destacadas son las que tú puedes guardar aquí y debes guardar aquí. Algo que resaltar aquí es que realmente tú puedes tener ilimitado número de highlights en tu perfil, tú puedes crear tantos highlights como tú quieras. Sin embargo, nada más puedes tener hasta 100 historias por cada highlights, entonces esto es algo que deberías considerar. Esto contribuye mucho para lo que es, como te dije, tu marca personal o tu negocio, porque no necesariamente necesitas tener toda tu información en tus publicaciones. Tú puedes asegurar y tú puedes también apoyarte de estas historias destacadas o highlights para que las personas conozcan mucho más de ti. Por eso mismo te quiero decir cuál es mi recomendación de highlights que puedes crear para tu marca personal o para tu negocio que te pueden ayudar mucho. Si estamos hablando de una empresa, de un negocio o una marca, necesitas tener historias destacadas que agreguen validez y confiabilidad, que generen esa credibilidad en aquellas personas que están visitando tu perfil. Por eso mismo, mi recomendación es que aquí lo veas como tu página web, en esa donde tienes acerca de ti, tus servicios, testimonios, reviews de otras personas o de clientes que hayan pasado por tu tienda o que estén utilizando tu producto o tu servicio, por ejemplo. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, si son una empresa o una oficina, también mi sugerencia es que tengas una parte que sea mucho más humana, que tengas una historia destacada en donde se hable del equipo, de quiénes son las personas que justamente están trabajando para los demás, quiénes están creando ese producto o quiénes están aportando ese servicio. En estas historias, básicamente le estás mostrando quién eres, lo que haces, tus resultados, tus logros, quiénes son las personas que están trabajando para ti. Y mucho es como de una forma muy natural, muy dinámica, viendo videos sin la necesidad de tener que ver todas tus publicaciones para conocer realmente todo lo que haces y quiénes son. Por otro lado, si la cuenta de Instagram es de una persona, estás creando tu marca personal, igualmente necesitas tener esa credibilidad, necesitas generar esa validez, esa confianza en los demás para que puedan adquirir ese servicio que estás dando o un producto que estés dando. De la misma forma, tienes que colocar un poco tu historia de quién eres, de dónde salió ese producto o ese servicio. También resultados, decir dónde trabajas, decir, colocar testimonios o clientes o con quién estás trabajando, los resultados que has tenido o los logros que has tenido. Todo esto ayudará muchísimo a esa confiabilidad. Por otro lado, también si eres una marca o una persona, por lo menos lo que yo hago es también tener un highlight para que me conozcan un poco más. Es decir, si hago viajes, si me gusta un tipo de comida, si tengo un estilo de vida predeterminado, también lo coloco en estos highlights. Porque no solamente esa marca personal mía, por ejemplo, está construida en base a mi trabajo, sino es en base a lo que soy. Y yo quiero mostrarles a las personas también quién soy yo y mostrarles un poco mi lado personal, humano, para que ellos sientan mucha más confianza cuando estén conmigo o si quieren adquirir un producto o un servicio. Ahora, quiero darte un mini tutorial de cómo puedes crear un highlight. Simplemente cuando estás en tu perfil de Instagram, le vas a dar a nuevo y vas a ver cómo cuando le das crear un highlight, te aparecen todas las historias que has creado una vez. Y cuando te digo que has creado una vez, es desde la primera historia cuando usted abrió su cuenta de Instagram. En ese momento, lo que tienes que hacer es seleccionar las historias que a ti te interesan para construir ese highlight. Por ejemplo, estas que veo aquí, le doy continuar y a partir de ahí le coloco un nombre. En este momento, estas historias hablan sobre los servicios, entonces les puedo poner servicios o contrátame para saberlo. Una vez aquí, puedes editar lo que es el cover de tu highlight. Puedes seleccionar alguna de las imágenes que tú tengas en esos videos. Estas tal vez no son las mejores. O también puedes seleccionar alguna imagen de tu carrete de fotos. Entonces, simplemente vas a elegir la foto que más se... La foto que mejor le vaya a ese highlight. Le das agregar y como ves, ya tienes un highlight nuevo. Ahora, lo otro que puedes hacer es que si estás subiendo historias nuevas, cuando vas a la parte del fondo donde dice highlight, simplemente le das ahí y eliges la historia destacada donde quisieras agregarlo y de una vez automáticamente se va a agregar. Ahora, aquí en mi Instagram te quiero dar un ejemplo. En los highlights míos vas a encontrar que hablo sobre los cursos, servicios, libros que estoy leyendo o que recomiendo, eventos a los que he asustido mi canal de YouTube, por ejemplo, el canal de YouTube de la empresa y algunos viajes como de España o de Italia. Cosas mías personales sobre skincare, también tienes sobre clientes y así. Yo trato de organizarlos de una forma en que las personas puedan realmente conocerme 360, que vean un poco mi estilo de vida, los cursos que he dado me crean validez y confianza también. El servicio les dice justamente qué es lo que hago en este momento y qué cosas puedo apoyar o cómo podemos trabajar juntos. Y igualmente les doy referencia de libros si les interesa tener mayor conocimiento sobre lo que hago y demás. Entonces, más o menos esto te puede dar una idea de cómo puedes construir tus historias destacadas. Recapitulando, puedes tener una historia destacada de quién eres o tu historia, de tus servicios, de por qué deberían contratarte o no, de clientes, casos de éxitos, reviews, testimonios, cualquier cosa que valide tu producto o tu servicio. Igualmente, si eres una empresa, quién es tu equipo, quiénes son esa cara detrás de la empresa como tal. Si eres una marca personal, si eres una persona, una cuenta de una persona, entonces puedes colocar un poco sobre tu vida, tus viajes, cosas que a ti te gusten y te apasionen. Y una forma correcta también y que aporta mucho valor son esta parte de los recursos. Recursos, es decir, qué información sobre libros, sobre páginas, cualquier cosa que le puedas otorgar a las personas para que revisen, investiguen y que les va a dar mucho valor y conocimiento. Ya conociendo cuáles highlights o historias destacadas puedes crear, hay dos cosas que tienes que tomar muy en cuenta. Una de ellas es el nombre. Tu nombre, el que vas a colocar de cada historia destacada o de cada highlight, tiene que ser claro y simple, o sea, corto. Claro y corto, es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque si colocas un nombre muy largo, Instagram lo que va a hacer es cortar la palabra y colocarle puntos suspensivos. Primero, esto no se ve bien. Y segundo, puede que ni se entienda de qué estás hablando. Entonces, trata de que este nombre sea corto y bastante claro y que refleje con precisión de qué trata esa historia destacada. Lo otro que tienes que tomar en cuenta es el cover o la portada de tu historia destacada. Esto lo tienes que elegir inteligentemente porque esto es lo primero que las personas ven y por lo que se dejan guiar para saber si ver esa historia destacada o no. Aquí tienes que fijarte que puedes agarrar un screenshot de alguna de las historias que están dentro de esa historia destacada, dentro de ese highlight y colocarlo como portada. Yo lo he hecho y muchas veces no queda mal. Lo otro que puedes hacer es diseñar tu propio cover. Hacerlo bastante simple, un color plano, sólido, donde coloques un ícono que ejemplifique de qué se trata esa historia destacada y con eso va a funcionar también. Lo otro que puedes hacer es que si no creas este diseño como tal y si no creas o no eliges el screenshot de alguna de las historias, puedes elegir cualquier foto que tengas en tu carrete de fotos guardado en tu álbum de fotos dentro del celular. Esto también puede funcionar. Sin embargo, lo que tienes que considerar en cualquiera de la opción que elijas es que justamente esa imagen represente de qué se trata esa historia destacada o ese highlight. Porque como te dije, esto es lo primero que van a ver y que va a atraer a las personas. Ahora seguro que tú te preguntarás como que, ajá, muy bien que yo guarde mis historias en highlights, que las tengo ordenadas, que se vean bien, que estén claras, pero ¿de qué me sirve esto con las personas que están visitando mi perfil? ¿O para qué las quiero tener? Aquí está la respuesta. Como son videos, son historias que perduran por siempre, cualquier persona nueva que visite tu perfil las va a encontrar y puede verlas. Y no solo esto, sino que además esto genera que cada historia vaya sumando muchos más views y que en alguna oportunidad las personas puedan escribirte o preguntar por algo de lo que tú colocas ahí. Algo que tienes que ver es que cuando tú estás revisando los highlights, básicamente ya no puedes ver las estadísticas de quién está viendo tu highlight o cuántas personas le dieron responder o algo parecido, pero las personas aún pueden comentar tus historias viejas. Cualquier historia que esté en estos highlights, las personas pueden comentarlas. Por eso, si tú tienes unas historias, un highlight que sea de servicios o de cursos, de eventos, de información importante, tú puedes decirle todavía a las personas y guardar uno que diga, déjame en los comentarios o escríbeme un mensaje directo para saber más información. Las personas aún, a pesar de que esa historia ya es vieja, pueden escribirte un comentario. Y créeme que a partir de ahí suelen salir muchos nuevos casos o muchos nuevos posibles clientes que están interesados en tu producto o en tu servicio. Obviamente, una parte importante para que personas vean tus highlights es generar tráfico a tu perfil. Por eso mismo, te voy a dejar un video por acá en donde te doy algunos tips de cómo puedes crecer tu Instagram y generar tráfico de nuevas personas. Encuentren tu perfil de Instagram, tu cuenta y así encuentren estos highlights. Me interesa saber qué otros temas sobre Instagram quieres conocer, qué dudas quieres resolver para así poder hacerte este contenido, este video. Ahora sí, para saber cuándo suba este video que responda tu pregunta, necesitas suscribirte al canal, por eso mismo te voy a dejar el botón por acá. Igualmente, activar las notificaciones para saber cuándo suba el video y por si tienes tiempo en este momento, puedes ver otros videos sobre Instagram de este lado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.